Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas La tendencia de apreciación se mantuvo, el peso rompió con fuerza el nivel de 20.85 pesos por dólar y se siguió hasta 20.29 pesos por dólar en el mínimo el viernes. El lunes, que los mercados mexicanos estuvieron cerrados, el tipo de cambio se estabilizó y comenzó a corregir ligeramente. El peso ha regresado a la banda de fluctuación entre 20.85 y 20.10 y es probable que ahí se mantenga, por lo menos hasta que tengamos nueva información sobre las negociaciones del TLC. El peso también alcanzó nuevos mínimos y Bancico tuvo que intervenir vendiendo dólares en el mercado. Por tipo de activo, el dólar retrocedió de manera casi generalizada, excepto contra el peso mexicano. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas